Hola para toda la gente de Giramundo, estamos aquí en Mendoza, en la sala de la universidad, en la sala verde, en el cine, para presentar Sebastián Moro el Caminante, que es un documental que presentamos hoy en una función homenaje. Es la primera función de la película en el país, es una función especial. La película va a estar estrenada recién el año que viene, 2023, pero queríamos estar acá en estas fechas para hacer el homenaje que merecía Sebastián Moro. Y estamos acá también con María Laura Cali, que es la directora de la película. Yo soy Marcelo Yapses, productor de Baraca Cine, una de las tres productoras que hicimos este documental. Bueno, estamos muy emocionados. La verdad, es la primera vez que la película va a ser mostrada, va a tomar contacto con el público. Fue un gran trabajo de tres años de investigación, de filmación. El año pasado apenas se abrió la pandemia, pudimos ir a Bolivia y venir a Mendoza a filmar. Está producida, como dice Marcelo, por Baraca Cine, aquí en Mendoza por Buda Producciones, y en Bolivia también por la Fundación Grupo Ucamau. Y hemos hecho, bueno, yo lo conocí a Sebastián. Voy a contarles, yo lo conocí a Sebastián en octubre del 2019. Y él me entrevistó para... Yo estaba presentando mi anterior documental, que hablaba también sobre los despidos que se produjeron, apenas asumió el cambio de gestión en el gobierno de Mauricio Macri. Y él había llegado a Bolivia por eso. Y además yo soy puntana, y él era de acá. Así que estábamos los dos en La Paz, Bolivia, hablando de la política argentina, presentando un documental diciendo los dos de Cuyo. Así que tuvimos mucha afinidad, quedamos en vernos en diciembre. Yo partí de La Paz el 19 de octubre del 2019. El 20 fueron las elecciones en Bolivia, y aquí en Argentina era el 27. Había mucha convulsión en toda Latinoamérica, ¿no? No me imaginé todo lo que iba a suceder después. Lo conocí a través de una amiga en común, que se llama Gloria Beretervide, que está en el documental y además también hizo toda la investigación periodística. Así que con ella, allá en Buenos Aires, yo seguí todo lo que iba pasando en Bolivia. No me imaginé la violencia. Y bueno, cuando Sebastián amanece con golpes en su cuerpo, en su casa, y toda la lucha de la familia para conseguir fondos, para poder ayudar en su salud, yo lo seguí cotidianamente. Y cuando murió, bueno, no lo podía creer, no podía creer que una persona como Sebastián, que es comprometido acá en Mendoza con los derechos humanos, con los juicios de lesa humanidad, que sufrió el haberse sentido humillado y se tuvo que ir buscando un destino, ilusionado con el proceso de cambio, ilusionado con tener un lugar en Bolivia, encuentre la muerte. Y eso es lo que me inspiró a darle voz a Sebastián. Tuve ganas de darle voz, de la voz que le quitaron, tanto acá en Mendoza como en Bolivia. Y así, a través de Gloria, me contacté con la familia, con Raquel, con Melody, con Penny. Y inmediatamente vine a Mendoza. Y pudimos compartir varios días donde ellas me ofrecieron todo lo que era todo el mundo de Sebastián, sus notas, sus audios, todos sus informes, sus programas radiales. Y bueno, ahí fue cuando decidí que digo, no, es Sebastián el que tiene que contar esta historia, no soy yo. Yo trato de transmitir desde mi mirada de directora las emociones, las sensaciones de Sebastián. Y hay una recreación en Bolivia que se hace, que tiene inclusive la misma ropa de Sebastián. Y es muy conmovedor ver eso, porque lo ves en los archivos y lo ves a él vestido en la recreación. Y sus propios audios van relatando el día a día de ese último tramo, contando quién fue Sebastián, de dónde viene y qué estaba haciendo en esos días. Los testimonios son muy poquitos, es el entorno de esos últimos días con los que trabajaba con él, los amigos íntimos y la familia, porque siempre tuve claro que el protagonista era Sebastián y eso es lo que defendí siempre. Es fuerte, pero bueno, es el camino que decidí elegir. Bueno, una película como Sebastián Moro, El Caminante, siempre es necesaria, porque cuenta de un modo muy, con una mirada muy personal, otra forma de construir memoria. Uno construye memoria para que sea justicia, construye memoria para que las víctimas estén presentes, no como un recuerdo, sino como una presencia permanente, como una presencia viva y con una presencia con mirada a futuro. Ese es el mejor modo de construir memoria y estamos muy orgullosos de esta película, porque la mirada de María Laura hace que Sebastián esté presente ahora y esté presente también a futuro. Tuvimos el honor de coproducir en la película de Sebastián Moro, junto con Baraka, y bueno, hemos tenido varios roles, desde la producción, de ocupar un rol en la producción ejecutiva y en la producción de campo de la película, y también hacer la dirección y la mezcla de la banda sonora de la peli. Así que hemos estado muy involucrados, la verdad también como mendocinos, hemos estado bastante involucrados en el proyecto y estamos muy ansiosos por verla, la peli. Bueno, como decía Yoyo, para nosotros es muy importante ser parte de este proyecto, porque un poco visibiliza la tarea de un comunicador como Sebastián, que definitivamente tenía un compromiso con su profesión y era encargado de visibilizar las cosas que muchas veces el periodismo no muestra. Y bueno, nada, su historia, desgraciadamente, tuvo un final que nadie hubiera querido, pero que para nosotros es muy importante poner en valor su trabajo, su tarea y su pasión por la comunicación que en estos tiempos está un tanto devaluada. Hola, buenas noches a todos los de Giramundo. Mi nombre es Cintia Vicente, soy cónsul de Bolivia en Mendoza, con circunscripción en las provincias de San Juan y San Luis. El día de hoy estamos viviendo una actividad muy emotiva para todos los bolivianos y para todas las naciones que tienen un gobierno democrático. Hace tres años, precisamente, por estas mismas fechas, Bolivia ha sufrido una ruptura democrática, en la cual hemos perdido a 36 hermanos, hermanas y hermanos, entre los cuales también se encuentra Sebastián, un hermano argentino que ha dedicado su vida y su trabajo en la lucha y la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Y después de tres años, nuevamente Bolivia está viviendo una amenaza hacia la democracia, hacia la inestabilidad de política social. Y desde Mendoza, desde las diferentes naciones, pedimos que nunca más ninguna nación vuelva a sufrir un golpe de Estado. Sin duda, las opiniones son tan diferentes, valoramos tanto la vida, la democracia y hoy lo que están usando como argumento, el censo, algo tan técnico, lo están usando como una excusa política, lo que ha inestabilizado una vez más a Bolivia en estas últimas semanas, donde están sufriendo nuevamente nuestros hermanos bolivianos de los departamentos de Santa Cruz y también del resto del país. Así que nuevamente pedimos a todas las naciones que se unan en la lucha en defensa de la democracia y de la vida. Bueno, soy Melody, la hermana de Sebastián Moro. Hoy se presenta la película Sebastián Moro, El Caminante, una peli con producción de Buenos Aires, de Bolivia y de acá de Mendoza, que fusiona lo documental con la ficción. Es maravillosa, está contada en primera persona de Sebi. Va a ser muy fuerte verla, estamos ansiosas. Es como revivir los últimos días de Sebastián en el golpe de Estado y consideramos que esta peli vale la pena verla porque hay gente que no reconoce que hubo un golpe de Estado, ni en Mendoza, ni en Argentina, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Y esta peli sabemos que viene con mucha ambición y se va a conocer la historia de Sebi, se va a saber sobre su trabajo periodístico, su poesía. Y bueno, han sido días difíciles, se cumplieron tres años de su muerte y seguimos pidiendo justicia. Sebastián Moro, presente, ahora y siempre. ¡Gracias!